¿Qué es la rentabilidad histórica? Más de un 8%. Esa es una cifra excelente en Colombia y en cualquier parte del mundo. Si la tendencia sigue como va, estaríamos este año alrededor de una rentabilidad de 28 billones. Eso es imposible decirlo con exactitud, pero lo que sí queremos resaltar es que de los 208 billones de pesos, 130 son rentabilidades, son producto de las rentabilidades. Esto quiere decir que un 70% del monto acumulado es producto de esos buenos rendimientos que han tenido los fondos de pensiones.